¡Hola Tecnofanáticos! ¿Cómo están? Aquí nos encontramos en el puesto de Polaroid con la cámara Z2300. ¿Ustedes se acuerdan de esas máquinas antiguas de Polaroid en donde nos tomábamos las imágenes? Luego salía el papelito y teníamos que moverlo para que se revele. Bueno, acá tenemos la versión mejorada, actualizada de ese producto. Esta cámara es de 10 megapíxeles y lo que vamos a hacer ahora es tomar una foto. Ustedes pueden ver que tengo una pantalla de 3 pulgadas, es en LCD. Y lo que vamos a hacer ahora nosotros es tomar una foto. Estamos listos, así que sonrían señores. ¡Chis! Una vez que hemos tomado la fotografía, simplemente nosotros movemos este cursor al lado izquierdo. Podemos buscar la foto que nos interesa, digamos que esta nos interesa, hacemos clic acá. Y lo único que tiene que hacer es clic en OK para que, en este caso, imprima la imagen. Hacemos clic acá. Y en estos momentos nos va a arrojar la imagen. Vamos a ver por dónde nos arroja. Por acá. Y ahí está imprimiendo. Ustedes en unos momentos van a ver el papelito saliendo. Ahí está. Ustedes pueden ver que el papelito ya comienza a salir. Interesante el hecho de que Polaroid nos presente esta alternativa para poder capturar imágenes y poder imprimirlas en cuestión de minutos. No segundos, pero minutos. Ahí está. Y acá tenemos nuestra imagen. Ojalá que les haya gustado este video. No se olviden de hacer clic en el dedito para arriba en caso de que les haya gustado. No se olviden de suscribirse a nuestro canal. Mi nombre es José de TecnoFanatico.com. Y nos vemos en un próximo video. ¡Chau! ¡Oh! 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 Gracias por ver el video.